Hola, buenos. Bueno, yo creo ya son tardes, sí, ya son tardes. Buenas tardes. Ya tenía mucho que no les hacía video. Disculpenme, pero he estado muy ocupada. Siempre soy yo. Pues todo el mundo estamos ocupados, no nomás yo. Ocupados con los niños, con el qué hacer, con el marido, con uno mismo. He estado yendo al gimnasio, no haciendo mucho ejercicio. Lo que puedo hacer, lo hago, y lo que no, pues no, ¿verdad? Porque tengo muchos problemas con mi rodilla. Hay días que me siento muy bien, que estoy muy bien, que puedo andar, y hay otros días que no puedo caminar mucho, y entonces me duele mucho la rodilla, me duele la espalda. Y, pues, entonces voy, tengo la membresía que puedo ir y me puedo sentar para que me, las sillas esas que te hacen masajes, y la otra que también te da masajes como con, parece que es presión de agua. Y entonces yo voy a que me hagan masajes porque, pues, me siento mejor así. También que les quería contar, he estado haciendo un poquito como vendiendo postres que yo hago. A mí me encanta, me encanta la cocina. Las personas que me conocen, que me conocen bien, bien, que son mis amistades y familiares, saben que a mí me encanta, me encanta, este, hacer postres, hacer de comer, cena, y hacer fiestas, me encanta. Pero, pues, no, no hago muchas, muchas fiestas porque, pues, también se lleva mucho, mucho tiempo, y mucho dinero también, la verdad. Y ahorita, pues, yo soy una de esas personas que económicamente me gusta ahorrar, ahorrar dinero para cuando lo necesite. Sí, de vez en cuando uno, pues, divertirse y gastarse el dinero, porque, pues, el día de mañana no va a estar uno, ¿verdad? Pero también limitarse, ¿verdad? Y saber que, en qué lo va a gastar uno, en qué lo tiene que uno, you know, divertirse, pues, disfrutarlo. Y últimamente me llegó una caja, una caja de Amazon, que ahorita la quiero abrir, necesito unas tijeras, porque ordené un cake cutter para cortar los pasteles que haga, y aquí ya, ya voy a estar volteando la cámara. Acabo de hacer unos postres para mi esposo. Me disculpen, mi greñero, ¿eh? Ya parezco la Leona Dormida, ¿no? Ah, hice unos postres para mi esposo, porque como él es diabético, y yo ya les he dicho yo aquí en el canal que mi esposo es diabético, entonces hice estos panes, y le hice nomás tres, porque tampoco le quería hacer mucho. Son hechos de, ¿cómo se llama? Harinas, harina de almendras. Y, pues, ya tengo el, ya le puse la bolsita aquí en la basura, y, pues, no la quiero sacar, la verdad, no la quiero sacar. Entonces, le puse eso, y también tengo aquí, pero como guardo todo, disculpenme, también le puse stevia, y tengo aquí la, el gotero, y tengo la azúcar, y todo eso, pero estoy tratando de calar las recetas, para que después se las pueda yo subir aquí, que les dije que yo les iba a empezar a subir recetas, disculpenme, no, no, no he podido, pero mira, este es el que yo compro, para mi esposo, para que él pueda, pues, ponerle al café, a cualquier, al té, cosas así, pero también tengo un gotero, yo ahora no lo dejé. Les digo que yo siempre ando, que, ni, ni sé dónde chingados está mi alma, sorry por las maldiciones, pero pues, aquí está, mira, está en la mera orilla, siempre pongo la orilla y se me olvida, y este es el otro, el otro saborcito, miren. Ok, entonces estos son los que uso, por como cuando voy a endulzar algo, pero entonces tienes que calcular, porque, pues, no, a unas personas les puede saber el, con el paladar más dulce, y a otras les puede saber, ay, pues está bien, nada, no, no, nada que ver, pero a otras personas puede decir, ay, está bien dulce, y otras, pues no, no me gustó, no, no había suficiente dulce, como nosotros ya estamos, disculpenme, pero nosotros ya estamos acostumbrados aquí a puro chuchería, y todo eso que uno come, y tiene mucha azúcar, entonces nuestro paladar está impuesto a mucha azúcar, y por cierto, también yo uso mucho la miel, que acabo de comprar miel a mi amiga, porque yo vivo aquí en Illinois, y esta es la miel de mi amiga, no me está pagando para darle promoción, pero aquí está, mira, ahí está la dirección, no sé si tiene teléfono, no, no tiene teléfono, pero la pueden buscar, si ustedes viven aquí en Illinois, así se llama su negocio, y así está en Facebook, y le acabo de comprar a ella, ay, a mí como me fascina su miel, me encanta, le acabo de comprar a otra señora, que es una señora polaca, también, una güera, y ella hace esta, mira, y aquí sí está, yo creo su número de teléfono, ahí está, y así se llama en el, o si la buscas en el Facebook, ¿verdad? Es una güera, las dos son güeras, y entonces a mí me fascina comprar miel, y más ahora, en esta temporada, que ya va a llegar el tiempo de frío, ¿verdad? Y sí les había mostrado, ¿verdad? Ya que tengo aquí las tortillas, que estas son las tortillas que come mi esposo, porque no tiene, este, parece que no tiene tanta azúcar, o no tiene azúcar para nada, no, no tiene azúcar para nada, y este es el pan, ya les había mostrado también el pan, que él come, el keto, entonces cuando le tengo que hacer sándwiches, le hago eso, y hay unas cosas que pues no puede comer, y hay unas cosas que sí come, y no le pasa nada, y otras cosas que no puede comer, pero como quiera, le hice yo ese pan, porque como les estaba contando, yo hice gelatinas para vender, hago gelatinas para vender, hago postres para vender, y apenas estoy enseñándome a cómo hacer este, pues tratar de hacer pasteles, pero de decorarlos, ¿sí? porque yo no sé, la verdad, yo no sé hacer eso, sí hice hacer pan de cualquiera, así de cualquier tipo, pan de plátano, pan de calabaza, calabaza así como, como zucchini, y calabaza de pumpkin, entonces yo hago esos postres, también hice un pan como, como se dice, como sourdough bread, ay, las tijeras, ¿verdad? yo sé, un sourdough bread, que puedes hacer como sándwiches, también he hecho de ese pan, ¿qué más he hecho? hago cookies, hago pan de bolillo, hago pan de conchas, todo eso, pero ahorita lo que me estoy concentrando es poco a poco, como cada semana sacar algo, y el fin de semana, ay, disculpen porque ya se me corté, hice un pan para los niños, no sé, porque, aquí lo pueden ver, pero, espérenme, déjenme ponerles en pausa, para poder sacarlo, ¿eh? ya regresé, me fijé, pero todavía le falta el pan, entonces lo hice de fresa, a los niños les gusta mucho la fresa, y como les digo, y vuelvo, mira, ya ves, se me lo he dado todas las tijeras, y les vuelvo a decir que entonces cada semana estoy haciendo como un postre diferente, para, pues, las personas que me quieran comprar, y pues para hacer dinero, porque uno tiene que intentar hacer dinero como se puede, cada quien tiene su talento, cada quien tiene las cosas que les gusta hacer, o que saben hacer, y pues de allí agárranse, que si saben, no sé, limpiar carpetas, que si saben poner puertas, ventanas, electricista, plomero, lo que sea, que sea trabajo extra, que ustedes pueden agarrar el fin de semana, o que ya sea un trabajo tiempo completo, entonces ustedes háganlo, porque es dinero extra, y yo, pues yo estoy tratando de hacer mi delirito, porque yo si no trabajo, yo soy ama de casa, y yo siempre estoy aquí en la casa, y pues, ¿quién no quiere dinero? A ver, díganme, para sus gustos, o para las cosas de los niños, para no estar pidiéndole al marido, y pues yo dije, no, yo me voy a poner a hacer postres, pues yo sé hacer todo eso, como les vuelvo a decir, de decoraciones, pues no, no sé, no soy una experta todavía, pero sí quiero aprender, y con la ayuda de Dios me voy a tomar una clase, para poder aprender a hacer eso, porque eso es muy necesario, yo siento que es muy necesario aprender, y hacer, expanderse uno, y saber hacer muchas cosas, porque es para tu beneficio, entonces ordené, este, para cuando haga mis pasteles, los pueda cortar todos, igual, que no sea que un pedazo esté más grande que el otro, o que es hueco, o X cosa, lo que he visto, es que ya, solo decoras, o le pones el betún, y entonces, este, lo pones arriba del pastel, y entonces marca, donde tú tienes que cortar el pedazo, le haces así el pan, cuando tienes el pan, le aplanas un poquito, y entonces se queda la marca, ahí arriba del betún, del pastel, y entonces tú ya lo puedes cortar, y me compré más vasitos, miren, son vasitos para, aquí hago las gelatinas, aquí las pongo, las que voy a vender, y me ha ido muy bien, gracias a Dios, me han hecho órdenes, que he hecho de tres leche, a gelatinas mosaico, y les han gustado, entonces estoy muy alegre, y muy feliz, que me ha ido bien, poquito a poquito, o sea, tampoco voy a decir, ay no, me tengo unas órdenes, de que ya aparezco, restaurante, pero pues poquito a poquito, empieza uno, y así empieza uno, la gente se empieza a conocer, y empieza a decir, pues esta señora, esta muchacha, este, si sabe hacer las cosas, me gustó, X cosa, no, pero, vuelvo a lo mismo, que yo quería empezar a hacer postres, y como yo les había dicho yo aquí, que quería hacer postres, y comidas, para la gente diabética, y no me he olvidado de ustedes, no me he olvidado de los videos, como les digo, he estado ocupada, haciendo, pues tratando de hacer, de hacer cosas para mí misma, gracias a Dios, estoy mucho, mucho, mucho más mejor, no me he sentido, tan mal, no he tomado nada, de medicamentos, que el doctor me receta, nada, lo que sí he estado haciendo, es que sigo tomándome, mis pastillas de magnesio, todas las noches, todas las noches también, lo que hago, es, un polvo, que yo preparé, que tiene, cúrcuma, jengibre, canela, y, como se dice, pimienta, la pimienta negra, déjenme enseñárselo, aquí lo vi, cuando yo estaba sacando la miel, y estaba sacando todo, y entonces, yo la tengo aquí aguardada, y entonces, cada noche también, disculpenme, aquí ando, metiéndome, cada noche, le pongo, mira, aquí está, y la tengo en este, de vidrio, y entonces, yo lo que hago, les tengo que poner la receta, la receta acá abajo, con la ayuda de Dios, por ahí lo tengo en un, en una libreta, para, que ustedes la hagan, y casi siempre, va a ser, las cucharadas, ay, perdón, ya me estoy acercando mucho a la cámara, un rato me voy a ver como, ah, sí, no te va a dar, ah, son tablespoons, las más grandes, son tablespoons, que vas a necesitar, para hacer esto, si no me equivoco, parece que son, no, no, mejor, mejor no, porque no, no me quiero equivocar, mejor lo voy a poner ahí abajo, pero ahí lo tengo escrito, y eso es lo que yo hago, me tomo, que se supuestamente en inglés, se llama golden milk, entonces leche de oro, ¿no? y entonces esto es muy, muy bueno, para la inflamación, más porque yo tengo mucho artritis, y entonces, eso es uno, lo que hago en la noche, le pongo miel, la miel que ya les acabo de enseñar, y me hago eso, y si no, un día sí, un día no, si no, a este, compré estas de, de manzanilla, y entonces dicen, que es bueno tomarte, estas de manzanilla, porque esas te relajan, y te hace como que te dé sueño, ¿no? También me compré estas, y para que les doy a los niños, también para que estén bien, ahora en tiempo de frío, no se vea nada, nada, parece que estás tomando, te estás poniendo spray de agua, también me compré este, que son de zinc, tiene muchos beneficios también, para las uñas, para el pelo, para todo, es para tu sistema inmunológico, y también tengo estas, que yo creo ya se las había enseñado, de champiñones, que es para muchas infecciones, bacteriales, y todo eso, que hasta te puede curar, yo creo de cáncer, si no me equivoco, pero hagan sus, como se dice sus estudios, y ustedes mismos, búsquenlo en, en Google, pero aquí les dejo, estas me las tomo todos los días, trato de tomármela en agua, esta también, ya como en la tarde, ya cuando acabo de comer, me la tomo con agua, en agua pues, estas son mis vitaminas, y ya, ya se me van a acabar, estas son mis vitaminas, que me tomo todos los días, en la mañana, también ya se me van a acabar, y señoras de mi edad, me tomo estas, del doctor, doctor Juan, ¿cómo se llama?, doctor, sí, doctor Juan, estas, me tomo, también todos los días, porque estoy, en mi estado de menopausia, ok, que nadie, habla de menopausia, ¿por qué?, ¿qué pasa?, yo le pregunto a mis tías, a mi mamá, y no, nadie me dice, nadie me habla, de menopausia, tenemos que tener, un canal aquí, un, 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 videos, y hablar de ese tema, porque, no se habla, no, no, no sabe uno, qué es lo que le va a pasar a uno, cuando uno entra, supuestamente, son tres etapas, es la etapa de pre-menopausia, que, según, ya tu cuerpo, ya está, tratando de ya llegar, a menopausia, eso, entonces, te llega la regla, un mes, el otro mes, no, te empieza a caer mucho el pelo, este, cambios de, este, de, de actitud, que, te, te da un, un coraje, genio, sentimental, enojona, llorona, em, y, y gritona, todo, con, con lo último, que se, que se dice, ona, y después, ah, pues, a mí me ha pasado, que se me ha caído mucho, el pelo, bastante, por eso quiero estar ahorita, como leona, así, porque, me siento como que, qué le pasó a mi pelo, quiero llorar, y he estado viendo videos, de personas que dicen, que le tienes que poner, que romero, a tu shampoo, que hacer un aceite, con romero, y, ay, no me acuerdo qué más, y, ahí también los tengo apuntados, y dije, pues yo, yo voy a tener que hacer algo así, porque, se me está cayendo mucho el pelo, y yo te, yo soy, yo soy de esas mujeres, mujeres que, yo tengo bastante, bastante pelo, pero, pues ya, mira, ya se me está cayendo, nomás me agarro así, de repente, y de repente, se viene así, así, bastante pelo, y digo, llora, miren, miren, no les miento, miren, no sé si se ve allí, y ya, de repente, me salió, mira, bastante pelo, nomás con, con agarrarme, mira, me está cayendo, bastante pelo, estoy quedando calva ya, y eso es mi esposo, me dice, agárrate el pelo, porque, dejas pelo por donde quiera, y si, siempre trato de, de agarrarme el pelo, pero ahorita no lo traigo agarrado, porque, pues no quería que me vieran toda, bien pelona, y disculpenme, pero voy a ponerle, ya que no, ahora no me lo tomé, no, no hice las gotitas, y ya ahorita que estoy aquí, hay que tomarme, porque, si no, se me va la onda, y ahorita ya que cabe el video, pues yo ya me agarro el pelo, aquí en la cocina, yo nunca ando, este, con el pelo suelto, como dijera la Gloria Trevi, ¿Qué dice? No voy a andar con el pelo suelto, no me ponga a cantar, ¿verdad? porque no la hago, y me hice un té también, y ahorita, quería que se penetrara un poquito más, la canela, porque dicen, dicen, que la canela, es muy buena, para, adelgazar, que debe uno, ay la otra pelo, que uno debe de usarla, para, adelgazar, y entonces, a mí me gusta, a mí sí me gusta hacer té de canela, no crean que no, me gusta mucho, tomar, y ahorita, me voy a tomar mi té, ahorita, antes de que lleguen los niños, de la escuela, porque ya va a ser hora, de que lleguen, y me gusta hacer los videos, antes de que lleguen, porque, ya, también estaban de vacaciones, tenían unos días, que estaban de vacaciones, y otras van a estar horas, de vacaciones, porque, este, ahorita la tapa acá, de que ellos, están, tienen, tienen las maestras juntas, verdad, antes de que ya empiece, la etapa de que ya están, en, que les dan descanso, para el día de dar gracias, no, Thanksgiving, que les, que desde el miércoles, no van a la escuela, entonces, antes de ese periodo, casi siempre hacen que juntas, yo ya hice mis juntas, yo las hago por Zoom, porque como yo, casi no puedo caminar mucho, y me duele mucho la cadera, y me duele mucho la espalda, y la rodilla, ya las maestras y todo, ya saben aquí, que yo siempre estoy así, verdad, entonces a mí me hacen, las, las juntas así, quiero sacar el pastel otra vez, porque, ahorita que los había sacado, todavía no estaba, entonces, me quiero fijar, a ver si ya está, porque no lo quiero dejar ahí, mucho tiempo, y que después, se me queme, por estar yo aquí, hable y hable, con ustedes, y ya está, mira, ya, ya no salió nada, 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 entonces ya está, le voy a apagar el foco, ya, ya se apagó, y entonces, como les digo, así me paso, ya hice las juntas, y estoy tratando de ser, y no, aquí, mis remedios caseros, para mí, para yo estar bien, de salud, y pues para darle a ustedes, también consejos, porque, a mí estoy segura, que hay otras personas, como yo, que se sienten mal, que, que tienen mucha inflamación, entonces, lo que sugieren, que uno tome, es té de canela, té de manzanilla, té de jengibre, el polvito ese, que les dije, que yo hice, que lo puse, en una, en una, en una jarrita, así como de vidrio, un jar, que tiene, y les vuelvo a decir, que tiene cúrcuma, jengibre, canela, y tiene pimienta, negra, entonces, esos todos, esa combinación, supuestamente, es muy buena, y me la he estado tomando, no les voy a decir, que estoy al 100, o sea, yo creo que, no sé si un día, voy a estar al 100, pero gracias a Dios, he estado, un poquito mejor, y, sí he podido caminar, un poquito mejor, un poquito más, no al 100 tampoco, el otro día, que estaba aquí bien bonito, ayer y antiel, estaba bien bonito, y entonces, los niños, este, me dijeron, súbete mami, en la bicicleta, porque este año, me compré bicicleta, no sé si se los había mencionado, me compré bicicleta, y entonces, me subí en la bicicleta, y quería yo ir, pues, andar en bicicleta, porque a mí me gusta, a mí me fascina, pero allá en el gimnasio, yo me, me subo, en una que, es así que te sientas, verdad, no que estás así, como casi, sentada para la noeste, te sientas, como si te vas a sentar, en un sofá, y entonces, me senté yo, me siento yo en esa, en el gimnasio, y ahí me quedo, como unos 15 minutos, y entonces, yo quería hacer lo mismo, y andar en mi bicicleta, y me subí, muy bien, me subí muy bien, estuve muy bien, en bicicleta, y ya que ya le voy a dar, los pedales, oh my God, me empezó a doler la rodilla, lo único que se oyó, y aquí, nomás, aquí en el driveway, del, de aquí de la casa, y para dar vuelta, aquí en la calle, todo esto, todo el transcurso, de andar en la bicicleta, nomás se oía puro mi rodilla, ya necesito aceite, ya necesito aceite, en la rodilla, necesito un mecánico chingado, para que me ponga aceite, por donde quiera, en serio, en serio, en serio, pero bueno, son como dijo mi papá, que paz descanse, es la bola de años, mija, es la bola de años, siempre me dice, pero sí, así es, y ahorita, pues ahorita está como, que llueve, y para de llover, y llueve, y para de llover, estos días me gustan, pero nomás en la noche, en el día no me gusta, siento que me pongo deprimida, me deprimen los días así, porque yo soy de esas personas, que yo necesito estar, en el cueste del sol, y estar afuera, un ratito, y ver los niños, que están jugando, y que abrir todas las ventanas, y que entre el aire, así bien padre, oh, me fascina, también lo que me gusta mucho, otra cosa que no les dije, miren, me compré, este anillo de cobre, este anillo de cobre, y entonces, no sé si, la cámara no le hace mucho gusto, este anillo de cobre, y me lo he estado poniendo, todos los días, ya tengo como, dos meses yo creo, con este anillo de cobre, esta pulsera de cobre, Castaira, supuestamente que es, es buena para la artritis, gracias a Dios, yo lo estaba usando, y yo me he sentido muy bien, y pues sí, ya vieron, todas mis pulseras, a mí me encanta, soy persona que, creo mucho espiritualmente, en los chakras, muy espiritual, yo, yo siento que yo, este, también siento mucho, me llama mucho la atención, la música, este, para sanar, soy muy fanática de, que luego, luego yo siento, cuando conozco a una persona, siento su vibra, o sea, y sé que no es una buena persona, o si es una buena persona, también creo mucho, en hablar a las plantas, en abrazar a los árboles, en andar descalza, andar descalza, y tocar, con nuestros pies, tocar la tierra, el zacate, todo eso, soy muy creyente en eso, que nosotros tenemos que, release, este, dejar ir, toda nuestra, mala energía, el estrés, todo lo que nosotros tenemos, acumulados, aquí en nuestro cuerpo, tiene que dejar, tiene que irse, soy muy afán en eso, también, pues, qué les puedo decir, mucha gente me dice, que soy bruja, yo no sé si es cierto, pero no, bueno, Dios sabrá, si soy bruja, pero, sé, sé cosas de que antes de que pasen, eso me han dicho, mis amistades, y, mi esposo, y mi mamá, y todo eso, antes de que pasen las cosas, yo ya sé, yo les digo, ah, esto va a pasar, pasen un mes, dos meses, no, no, no quiero ser, ay, soy monividente, no, no soy monividente, ella tendrá más poderes, más talento que yo, más dones que yo, yo nomás sé de lo que, se me viene en la mente, de repente, y, lo digo, y sale cierto, yo creo que sí es cierto, que nuestra boca tiene mucho poder, que lo que dices, manifiestas, se hace realidad, lo que atraes, viene a ti, y creo mucho en eso, y creo que uno debe de tener mucho, ¿cómo se dice?, buena actitud, todo que sea positivo, que sea armonoso, que haya armonía en el hogar, que haya felicidad en el hogar, y espero que ustedes también, estén más enfocados en eso, en la felicidad, en la armonía, en gozar a sus hijos, y a su familia, en dar gracias, dar gracias a Dios, por todo lo que tenemos, poco o mucho, siempre tiene uno que dar gracias a Dios, y agradecerle, yo, en vez de pedir, yo le agradezco a Dios, y le digo a Dios siempre, ponme donde hay, porque yo sé hacer mis cosas, nomás ponme donde la gente, la gente necesite comprarme, la gente necesite mi apoyo, ponme donde necesiten, mi ayuda, porque ahí estaré, porque estoy aquí en este mundo, para ayudar, no para recibir, y si vienen las bendiciones, de ahí arriba, merecidas están, porque Dios así lo quiere, si me entienden, cuando tú recibes una bendición, es porque el universo, porque Dios, quiere que así sea, porque uno es una persona buena, y si a veces muchas personas dicen, ay que la gente mala, le va muy bien, si pero al último le va mal, al último se arrepienten, de todo lo que han hecho, y se van, con un corazón frío, sin pedirle a nadie perdón, ni remodimientos de que tienen, ni nada de eso, pero bueno, la vida sigue, y lo único que les quiero decir, que ya subí un video más, y voy a seguir subiendo más videos, ojalá con la ayuda de Dios, me vuelva a subir, y les vuelva a dar recetas, y a lo mejor les pongo ahí videos, cuando estoy haciendo un postre, ok, los quiero mucho, se cuidan, diviértanse, y gócense, día con día, a sí mismo, tengan mucho amor propio, y gocen a su familia, chao.